Música Ago el dios, solo, solo Madre, no es un problema Obviamente si ya se quita Música ¡Nadie! 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 ¡Ay! Y esta una... ¡Vamos! ¡Vamos! Estuviste en el resultado de los panelistas... ¿Puedo hacer una sala de las Sauri? ...ya ahora, no están Rebeca y la otra. Esto es Rebeca jurídico. Date a dudarlo. Rebeca jurídica,el wanna! ¡Karribe! row ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Vamos, mando fuerte! ¡Muy bien! ¡Ahí no ha habido nada! ¡Ahí no ha habido nada! ¡Que no ha hecho nada! ¡Ahí no ha habido nada! ¡Que el hecho se ha metido! ¡Ahí no ha habido nada! ¡Venga, venga! El problema es que no lo tomo. Yo estaba al juego. ¡Venga, hasta luego! ¡Hijo, pa' eso! ¿Pierdes un balón? ¡Venga, Montefuente! ¡Venga, Montefuente! ¡Venga, que sí, vamos! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! Esta chavana tiene que ir más caras y la soldadora. ¡Que haya fallado de cabeza! ¡Pero se parece mucho! ¡Ah, la han matao! La pequeña de rubio que yo decía que era una niña es un niño. ¡Qué es un niño! ¡Cara de... ¡A uno, a uno, a uno! ¡A uno, a uno, a uno! ¡Eso, balón es un niño! ¡Eso, balón es un niño! ¡Eso, balón es un niño! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!